hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que tengas un día hermoso el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer una pequeña serie se podría considerar de top 10 personajes de este tanto attacker defender y como rana y bueno esa va a ser el orden primero que nada en este vídeo vamos a ver un top 10 de attackers después voy a hacer una defender si después uno de los runners que son los runners mis personajes favoritos dentro del bounty rush los attackers son mi punto de vista así que puede variar no cada uno tiene su propio top 10 así que si alguno lo tiene déjenme en la caja comentario que me encantaría saber a ver ustedes qué opinan si les parece justo o no o qué otro personaje podrían agregar dentro de este top hay muchos personajes que se quedaron fuera lamentablemente no podía meter a todos pero los que voy a comentar acá va a ser de los attackers que me gustan por lo menos más a mí así que bueno vamos a empezar con esto y bueno vamos a empezar este top 10 con el pacifista un personaje attacker que por lo menos yo noto bastante bueno a la hora de defender banderas por ejemplo usando roger en ss noto que los pacifistas me sacan bastante la bandera ya que te empujan bastante con las habilidades tienen muy buen set de habilidades además de eso aparte el escudo que para mí es algo bastante importante también para un ataque para mí es algo muy bueno ya que eso te permite tener mucho más aguante porque hay ciertos ataques que tienen menos aguante entonces por lo menos ese escudito se valora bastante aparte que puedes volverlo a regenerar es una cosa muy importante y me gusta mucho también los básicos de este personaje lo malo que tal vez es elemento negro hay muchos personajes este de elemento tanto azul rojo y verde así que en una de esas tal vez le cuesta un poquito más pero bueno contra muchos personajes de elemento blanco y tal vez contra janks mismo podría este en sí molestarlo bastante no bueno no sé si bastante porque tampoco he visto a ningún pacifista luchar y aparte no tengo a un ningún pacifista no tengo este personaje pero me gustaría probarlo contra janks a ver si dentro de todo es bastante bueno eso sí tiene la ventaja de color así que eso por lo menos tiene cierta ventaja contra janks así que bueno lo dejo acá en el top 10 ahora vamos a hablar de uno de mis attackers favoritos que estamos hablando de cracker un ataque muy bueno que la verdad que ha pasado el tiempo y sigue siendo un ataque buenísimo solamente en este top porque la verdad cracker se ha mantenido muy bien y además es bastante bueno con muchísimos personajes tiene un daño tremendo una regeneración de vida muy buena es muy pesado a veces hasta hacerle que os cracker el tema de invocar las galletitas y cuando la destruyen vuelve a invocar de nuevo las galletitas porque se te baja el cooldown de la vida también es brutal tiene también algo muy importante que tiene que tener los attackers para mí por lo menos lo que siento que es el tema de cuando te dirían una por ejemplo se te duermen o te meten algún estado negativo que lo sacas enseguida esa cosa es súper importante para un ataque para poder seguir combatiendo y el cracker tiene todo eso la verdad es muy buena unidad una unidad también divertida de usar y yo la noto bastante ágil por el tema de la esquina esa que se tira para adelante con el sable así que esa esquina está bastante bien contra muchos personajes es bastante bueno así que yo lo dejo acá en el top 9 pero podría estar un poquito más adelante pero el personaje que voy a mostrar ahora considero que traes es un poquito mejor que cracker pero cracker igualmente se sigue manteniendo bastante bien así que lo dejo en este puesto y ahora viene caigara caigara otro personaje que no tengo la verdad me encantaría tenerlo un personaje súper bueno y es muy bueno contra la mayoría de runners es más tal vez es de los mejores personajes contra roger contra roger runner es brutal este personaje porque cuando está capturando las banderas se bufea el daño es la habilidad y se bufea el daño está muy bueno eso y creo que es por lo que tengo entendido creo bueno vamos a chequear acá si se sube hasta un 75% o sea es brutal el daño que se sube este personaje cuando están capturando banderas además las skills son muy buenas son muy buenas las skills la esquina una es parecida a la de cracker que se tira para adelante el sablazo ese que tira para adelante que está bastante bien y después la esquina de la boleadora es una pasada tal vez de las mejores esquinas del juego por lo menos a mí me gusta muchísimo y me encantaría tenerlo para sentir que se siente girar la boleadora con calgada pero bueno algún día espero que me salga y bueno lo dejo acá en este puesto porque es un personaje que mete bastante pero bastante bien y ahora viene el turno de zorito zoro un personaje que a mí también me gusta muchísimo y que siento que es de los extreme más divertidos de usar y también es un poquito complicado con respecto a otros extreme es un personaje que mete bastante me encanta la mecánica esa de que cambia de colores con la debilidad del enemigo cuando te atacan pero lo único malo de este personaje lo que a mí no me gusta para nada es el tema de que te meten una por ejemplo no se te electrocutan y quedas electrocutado con solo y no te lo sacas en el momento eso es lo malo y que un un attacker tiene que tratar de poder evitar eso porque dentro de todo te complica bastante en las partidas aunque lo bueno es tesoro es que también se recupera cierta cantidad de vida al intentar hacer lequeo así que eso está bastante bien puedes aguantar bastante y también la skill 1 que te tiras para adelante con el dash ese está brutal y aparte de eso también no te pueden hacer daño entonces es un personaje bastante bueno a mí me gusta muchísimo además cuando por ejemplo hay escenarios que hay una bandera que es todo un mapa plano y hay una bandera central con zorito llegas bastante rápido o impedís que a rogelio capture la bandera entonces dentro de todo está bastante bien este personaje y bueno lo dejo acá también porque es un personaje complicado usar y me gusta mucho también el tema de que te desbufea a la hora también utilizar el básico cargado cosa que está bastante bien y tiene muchísimas otras ventajas también se puede usar en los post battle hace muchísimos combos hace muchísimos hits cosa que está bueno para por ejemplo personajes como alberto o ese snake que te saca el follito así que dentro de todo eso está bastante bien lo único malo que si te meten un efecto negativo te quedas ahí un buen rato hasta que se te vaya y bueno ahora viene el turno de shanks extreme la verdad está bastante peleado con zorito yo no sabía bien cuál poner de los dos pero bueno opté por poner este shanks porque dentro de todo es un shanks que lo siento bastante bueno sigue siendo un personaje súper bueno de que salió y para mí este no es un ataque tan aburrido es un ataque que tal vez no es tan difícil como zorito es un poquito más sencillo pero sigue metiendo una barbaridad este shanks más que nada por el tema del hacky y aparte de eso por el tema del daño ese real que te mete que no puedes curarte ni nada o sea es un daño fijo que tenés hasta que te hagan KO y aparte de eso también que se va bufeando cada vez que te empuja o cuando hace dogues también se le activa el estado del hacky hay ciertos personajes que le pueden hacer counter pero considero este personaje que sigue siendo una máquina destructiva la verdad es destructivo este shanks y lo es usar bien pues este hacer que oa todo lo que venga no hay nadie que pueda zafar tiene la habilidad del tps que se tira que es para mí muy buena además hay muchos combos que puedes hacer con eso yo soy malísimo pero hay gente que sabe usarlo muy bien y se te pega muy bien y es a veces es hasta casi incalculable hacerle dogue no te la esperas así que eso es este tiene también un rango buenísimo la habilidad que va corriendo también que no le da nada en la segunda skill que va corriendo tampoco puede recibir daño ni nada por el estilo o sea es imparable es brutal este shanks es muy bueno lo considero un personaje muy bueno tiene un rango de ataque también bastante fuerte los básicos tal vez son un poquito más lentos porque bueno últimamente los básicos de los personajes son bastante rápidos aunque no son tan lentos la verdad no son tan lentos tan normales están bien este y bueno yo lo considero lo dejo acá porque lo considero una máquina brutal si está en muy buenas manos y ahora es el turno de oden un personaje que es el inmortal de los ataques porque es inmortal porque bueno tiene el tema esa de la de la habilidad que si te quedas bajo una bandera tanto enemiga o tuya el personaje y no le pueden hacer que hoy la verdad eso es bastante pero bastante molesto además tiene unas skills que se te pega cosa que está bastante bien mete bastante se cura y es muy bueno la verdad es muy bueno este personaje además es elemento blanco cosa que es bueno contra rojos verdes azules es bueno contra toda la mayoría de personajes tiene muy buenos básicos muy rápidos pegue muchos hits pega bastante bien este personaje es súper divertido también de usar o sea eso está bastante bueno un personaje que es complicado hacerle que es bastante bueno para un ataque encima metes daño ahí no permitís que los runners hay ciertos los ciertos runners que no pueden capturar una bandera si hay un enemigo o alguien ahí no puedes capturar la bandera entonces está bastante bien este odena a la hora de proteger y bueno con también las habilidades de pesta muy buenas la malo de lo malo de este de oden que se puede un poco arreglar con algún set pero con algún estado en particular es eso no que si te meten por ejemplo te convierten en piedra que has convertido en piedra si te duermen que te quedas dormido o atontado o cualquier tipo de efecto el tambaleo etcétera todo ese tipo de efectos este lastimosamente repercutan sobre este personaje aunque a no ser que tengas un buen set armado pero por ejemplo que puedas evitar que te conviertan en piedra o el aflén cuando te queman cosas por el estilo que bueno ahí está bastante bien y bueno eso de quemar también es una algo que perjudica mucho al personaje porque muchos personajes que queman como ella mato por ejemplo alberto que te queman y te expulsan de la bandera y te hacen que o y hay otro personaje que directamente te hacen que o este sin importar si estás dentro de la bandera como otro oden o riley por ejemplo o ahora nuevo que salió shanks y no sé si algún otro más personaje creo que no no sé si me estoy equivocando cualquier cosa dejen en la caja de comentarios pero sigue siendo muy buen personaje y bueno acá en el cuarto lugar viene el turno de shinbei shinbei es brutal la verdad yo jamás pensé que este shinbei iba a estar tal vez dentro de un top 10 antes no antes del bufeo y la verdad con el bufeo quedó otro personaje totalmente los básicos meten una barbaridad el hace skill no tienen nombre o sea es una locura lo que mete el hace skill es para mí de los counters más impresionantes para boda hancock porque lo que hice quedó de boda hancock con este personaje y no tiene nombre lo único malo que no aguanta tanto pero mete una barbaridad mete para mí de los atacar que más hacen daño y es una locura lo que mete este personaje si lo veías bien un triple luffy por ejemplo o algún otro set mete una locura este shinbei tal vez podías quedar un poquito más abajo pero yo creo que lo dejo acá más que nada por el tema del daño y una cosa súper importante lo que tiene este shinbei es que no le hacen los efectos de estado negativos tampoco le hacen nada cosa que viene bien para un attacker entonces ahí es espectacular este shinbei no importa que te conviertan en estatua o en lo que venga podés zafar de esa y meter una locura tiene daños muy buenos empuja también tiene una habilidad por ejemplo para empujar a roger cuando está capturando la bandera que es la skill 2 o sea es una locura este personaje quedó muy bueno lo único negativo que en medio de papel y ahora es el turno de otro extreme más y estamos hablando de es llamado un extremo que no lo tengo pero también es muy fuerte este stream es muy fuerte además mete una barbaridad una locura tanto es como llamados son dos personajes en uno así que bueno de los dos personajes eso está bastante bien porque dentro de todo estás por hacerle que o uno cambias al otro entonces tenés toda la vida con el otro a no ser que tengas muy poca vida con ambos pero tenés en total dos barras de vida con estos dos personajes aparte tenés cuatro skills es una locura más te mete este quemadura mete bastante tiene una habilidad de tepeo tiene una habilidad cargada que mete una locura también o sea tiene de todo este personaje es muy bueno pero lo único que este siento que es negativo que tal vez por eso no ha escalado a tal vez hasta top 1 es que el tema de los estados te meten un estado y ya está quedaste ahí este con ese estado negativo y no podés zafar eso es lo malo de este personaje este con ciertos estados así que tal vez si no lo hubiese metido un poco más arriba pero igualmente sigue siendo un personaje súper bueno mete una locura y este tiene de todo no tiene de todo y al ser un personaje doble eso lo hace un personaje súper bueno porque en sí tenés dos barras de vida considerando la barra de vida de ace y la de llamato así que lo dejo acá en este puesto porque la verdad yo creo que se lo merece bastante bien y ahora es el turno de sabra sabra tremendo personaje la verdad lo hicieron súper fuerte tiene a pensar con todos los personajes que hay ya habrá el top 2 de ataques bueno en el top 10 de por sus mejores personajes estaba y ya habrá pero acá en el top 2 de mejores ataques así que ya se imaginan cuál va a ser el primer lugar la verdad si no es este es el otro si es que ya habrá tiene un daño es que no sé que ya está ya habrá tiene una defensa increíble que se va buscando la defensa tiene un escudo y aparte de eso bueno si lo atacas con el escudo y todo eso te tiras habilidades no lo hace ningún efecto y mete una barbaridad tiene unas skills súper buenas hace muchísimos combos tiene una defensa brutal o sea es un personaje bastante duro se farmea al hacerse snake como si nada es un personaje que mete un daño descomunal creo que la skill 2 y la skill 2 que tiene es una habilidad súper rápida todas las habilidades de sabra son súper rápidas pero la skill 2 es muy rápida y tiene un alcance y un daño también brutal este personaje tiene de todo además de ser un personaje que hace mucho daño es un personaje que tiene muchísimo aguante y eso es algo que se ayuda muchísimo a un un attacker este meter muchísimo y atacar y defender y aguantar muchísimo así que eso lo tiene lo cumple ya habrá y por eso lo dejo en este top 2 porque es un personaje súper pero súper bueno y bueno como era esperarse es el turno de roger el mejor ataque del juego posiblemente no posiblemente no es el mejor bufeo que hizo bandai en todo lo que va de bounty rush un bufeo que lo hizo traer directamente tal vez en el pozo de los personajes un poquito más olvidados aunque también igualmente está bastante bien pero no llega ni a un top 10 ni sé si a un top 15 podría ser pero a un top 10 no llegaba y con este bufeo lo trajo a la cima y es el rey de los piratas que se puede decir es el rey de los attackers para mí está también luchando ahí contra yabra porque ya ahora para mí también es brutal es muy bueno ya habrá pero este personaje es hermoso sea todo el juego que le hicieron de por sí quedó muy bien este personaje es sencillo usar hay que ser sinceros es sencillo de usar y hace que o impresionante con cualquiera de las habilidades se recupera vida también este se bufea el ataque no le hacen muchos hay muchos efectos que no no le afectan directamente es brutal tiene de todo tiene un aguante también muy bueno este el camusari ahora que atraviesa las paredes que eso es una es algo bastante importante eso no una habilidad que atraviesa paredes porque no lo vas a venir venir encima súper rápida ya por si el camusari era muy rápido le agrandaron el alcance encima entonces es brutal tanto las dos esquiles las dos esquiles le agrandaron el alcance el daño todo o sea todo directamente fue muy feo impresionante que quedó una bestialidad este personaje y bueno qué se le puede decir también los básicos todo es es algo impresionante este personaje la verdad quedó algo muy bueno tal vez no es de lo mejor bueno es bueno contra ese snake pero yo creo que ya habrá en me parece que es mejor que ese snake este porque bueno lo que le falta un poco a a roger para sacar el tema del fueguito es algún que otros habilidades multi hits como por ejemplo tiene sabra que la kill 1 por ejemplo pero bueno acá en este caso no tiene no tiene muchos combos de ataques es un poquito más tiene una habilidad y ya está es una habilidad con un hit y ya está y bueno los básicos son tres hits nada más este pero bueno dentro de todo es un personaje súper bueno que mete una alguna locura mete una locura este personaje he usado bastante tengo que sincero lo sabe bastante porque dentro de todo es un personaje que hace que os sencillamente así que tenés ganas de hacer que dos este o sea de vencer a diferentes este enemigos contrincantes mejor dicho este personaje y va a estar perfecto así que es un personaje súper bueno podría ser sido jabra tal vez el top 1 puede ser pero yo lo dejo acá a roger porque roger para mí es el camusari el camusari ilusión demasiado fuerte la verdad el camusari ya está simplificas todo el personaje camusari el camusari lo dejaron muy pero muy roto así que eso es lo mejor de todo del personaje por lo menos es lo que yo siento que está más roto es el camusari así que bueno mijones caballeros déjenme en la caja de comentario usted lo que opinan si ustedes coinciden más o menos con el top 10 o cuál cambiaría me encantaría saberlo siempre obviamente con todo el respeto del mundo cada uno esté respetando la opinión de cada uno todos pueden tener diferentes opiniones eso siempre se va a respetar así que bueno mijamos en el caballeros espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros